Cuéntame, ¿qué te pareció los dos días del Abre el Atam? ¿Qué traes? ¿Qué te dejó? Bueno, a mí me pareció genial realmente. A mí el tema de la forma de hacerlo, que es una desconferencia, que es totalmente distinto, por ejemplo, al evento que estamos ahorita, me gusta más, personalmente. De hecho, con el transparente también tendemos a organizar más desconferencias que conferencias, porque creo que se aprende más y logras hacer más comunidad con la gente. Y pues fue lo que generó eso. Tenías economistas, tenías a gente que hace política, tenías a los técnicos, a muchos desarrolladores. Y pues tener ese contacto con todos y aprender de las experiencias de todos en cada país, es hacer contactos entre las reuniones, con organizaciones que están trabajando en otros países. Por ejemplo, a nosotros nos ayudó mucho platicar con la gente de My Society, con la gente de Ciudadano Inteligente y otras organizaciones que están básicamente haciendo cosas muy parecidas en los países. Entonces, ayuda muchísimo para conectar estos proyectos y que el tema de datos abiertos y de gobierno abierto no sea un tema aislado en cada país, sino que sea un tema regional y al final de cuentas mundial. De hecho, pues le planteé la idea a Gabriela de hacerlo en Guatemala el próximo año y también con la chica de El Salvador y otros de Costa Rica, pues también estaban muy entusiasmados con la idea de llevar el Abrelatam a Centroamérica. Sería interesante, ¿no? ¿Cuál es el tamaño, mejor dicho, de la comunidad que hace este tipo de trabajos, de labores con datos abiertos en Guatemala? Realmente no es muy grande. Tienes a... Bueno, está nuestra organización que empezamos a mencionar el tema de gobierno abierto en Guatemala, cambiar esa cultura de gobierno electrónico a gobierno abierto, a datos abiertos. Y te diría que hay unas cinco o seis organizaciones que trabajan en este tema. Red Ciudadana es una de ellas, también está otra que se llama Plaza Pública, que es un periodismo digital, y pues otras ahí que han tenido algunas luces en algunos temas, por ejemplo, el presupuesto y otras cosas, como Open World. O sea, esto es cuestión de seguir difundiendo todas estas cosas, ¿no? Entre la población, la sociedad civil y el gobierno, sobre todo, ¿no? Sí, creo que en la medida en que los proyectos vayan siendo exitosos y empiecen a solucionar problemas sociales, la gente se va a dar cuenta del valor que tienen para el país y se van a ir multiplicando. De hecho, ahorita nosotros estamos haciendo un hub de gobierno abierto, junto con un hub de innovación, tomando la idea del hub de gobierno abierto que tiene Global Integrity en Washington, D.C., y tomando la idea del hub de innovación que está en Kenia. Por ejemplo, para el tema de gobierno abierto, el hub de Kenia ha tenido una importancia enorme. Entonces, queremos hacer esto en Guatemala también, para que ahorita somos seis organizaciones, que este tema empiece a crecer, y pues antes de que haya salido, de que hayamos lanzado el hub, pues ya hay ciertas interacciones y creo que se van a armar cosas interesantes en temas, por ejemplo, de salud, de seguridad alimentaria y demás. Bueno, suerte en los proyectos. No, gracias.